Los obispos dominicanos se trasladan a Roma para realizar la visita a Límina Apostolor. Esta visita la realizan todos los obispos del mundo para rendir cuentas sobre el trabajo pastoral que realizan en su diócesis. El objetivo de esta visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles. Los obispos muestran una adecuada reverencia hacia el Papa que esté de turno. Allí conversan y dan cuenta de la disposición de las iglesias particulares de recibir consejos y advertencias. De esta manera se acercan más los miembros de la Iglesia Universal con su cabeza visible. Esta visita es muy especial. En República Dominicana estamos haciendo historia. La conferencia del Episcopado Dominicano y Televida te invitamos a seguir de manera exclusiva todas las incidencias de la visita a Límina de los obispos dominicanos a la Santa Sede. A partir del 30 de mayo hasta el 8 de junio. Por Televida.